La mayoría de seres humanos siempre han buscado a Dios e intentado encontrar respuestas del porqué de la vida. ¿Cuál es la razón de la existencia? Esta búsqueda los ha llevado a levantar monumentos, imágenes y a esculturas a sus dioses de su fe. Pero hay un Dios que desde el principio se hace llamar Dios de todo, del cielo y de la tierra, creador de toda la creación, el gran Yo Soy. Ese Dios se apareció a Israel para darse a conocer y ayudar a la humanidad. En todo ese proceso Dios se dio a conocer y prohibió las imágenes, esculturas y estatuas para adorarlas. A los que hacían eso les llamó idólatras. Es que no es guapa, es que no se te puede decir nada, porque todo está dicho y todo está escrito para ti, madre mía. Pero, ¿por qué Dios prohibió la idolatría? ¿Es pecado adorar estatuas e imágenes? ¿Es pecado venerarlas? ¿Está prohibido rendirlas culto? Aquí encontrarás todas las respuestas y muchísimo más. Sé muy bienvenido al canal Sana Doctrina Bíblica Cristiana. Empecemos. ¡Gracias y paz, hermanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo doctrinal muy importante. Vamos a estudiar bíblicamente todo con respecto a la práctica de la idolatría. Una práctica muy extendida hoy en día en diferentes religiones, países, incluso movimientos dentro del cristianismo. Vamos a llegar a una conclusión muy reveladora que le ayudará a conocer a Dios, a obedecerle y a alcanzar la salvación. En primer lugar, vamos a ver en griego y en hebreo algunos significados importantes. Vamos a ver ídolo. Concordancia de Strong 1491 del idioma griego significa imagen para adoración, es decir, tener una imagen para adorarla. Segundo, imagen o ídolo. Concordancia de Strong 6087 del idioma hebreo significa imagen, escultura, ídolo, para ser una persona idólatra. Vamos a ver la palabra abominable. Concordancia de Strong 948 del idioma griego significa detestable, abominable, con respecto a la idolatría. Son términos del idioma original que vienen a demostrarnos con sus definiciones que Dios ve detestable y abominable las imágenes para adorarlas. Pero más allá de las definiciones tenemos algunos de los pasajes más importantes en cuanto a este tema. Vamos a Levítico 19.4. Dios dice muy claro que no recurramos o vayamos en pos de ídolos, es decir, que no depositemos nuestra fe y esperanza en las imágenes, ni las hagamos nuestro Dios o nuestros dioses, ya que esas imágenes han sido creadas en fundición, es decir, han sido hechas por hombres, son objetos creados. Vamos a Salmos 31.6. Aborrezco a los que esperan en los ídolos, vanos, pero en el Señor he confiado. Este otro versículo que escribió el rey David nos dice que un verdadero hijo de Dios aborrece a los ídolos, es decir, detesta las imágenes para adorarlas o hacerlas Dios, porque nuestra única confianza es en Dios mismo. Vamos a Isaías 42.8. En este impresionante versículo nos explica que no hay que darles gloria y alabanza a los ídolos, es decir, que no hay que rendir culto, darle adoración, postrarse, dar honra, alabar a imágenes creadas por el hombre. Vamos a Deuteronomio 27.15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. El que construye ídolos, ya sean esculturas o imágenes, es maldecido por Dios. No solo es aborrecido por Dios, sino que tiene la maldición de Dios mismo sobre él. Este hacedor de imágenes o esculturas que quería guardarlas en oculto, lo que realmente deseaba es adorar esas imágenes sin ser visto, pero Dios lo ve todo. Esto es muy importante. Si usted construye imágenes para adorarlas en público o privado, o para que otros las adoren, debe saber que Dios le maldice personalmente. Nunca podrá vivir la eternidad con Dios si no se arrepiente de esta práctica que Dios aborrece y maldice. Pero, ¿realmente quiere conocer por qué Dios aborrece y detesta la adoración de estatuas e imágenes? Vamos a Éxodo 20, versículos del 2 al 5. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las rendirás culto. Ahora aprendemos por qué Dios aborrece la adoración de estatuas e imágenes. Y es por la sencilla razón de que Dios es un Dios celoso. Es decir, no quiere que sus hijos se vayan a adorar a dioses falsos que no existen y pierdan el tiempo que les ha dado y que les ha regalado adorando imágenes o estatuas. En los siguientes versículos vemos lo mismo. Éxodo 34, 14. Una de las características de la personalidad de Dios es que es un Dios celoso. Por eso se enfada tanto cuando adoramos a otros dioses que son falsos con sus estatuas e imágenes. ¿Por qué es esto? La respuesta es bien sencilla. Dios desea estar junto con su creación. Él nos ha creado, nos ha dado la vida, ha creado la luz, la noche, la lluvia, el sol, en fin, todo. Y quiere tener una relación personal con nosotros. Pero en vez de eso nos ve a alejarnos de él rápidamente para arrodillarnos a estatuas e imágenes inútiles de todos los tipos. Dios siente que nos lo ha dado todo absolutamente, pero correspondemos a esa entrega corriendo a depositar nuestras esperanzas y nuestra fe ante imágenes y esculturas que no pueden ver ni oír. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Otro motivo muy importante que hace que Dios prohíba la adoración de estatuas es el siguiente. Juan 4.23 Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración bíblica es al Padre celestial y únicamente a Él. No es a estatuas, ni a imágenes, ni a seres humanos. Incluso no podemos adorar a Jesús. Esto lo explicaré en otra perla doctrinal con sumo detalle. La palabra para adorar es proscuneo, concordancia de Strong 4352 del idioma griego. En algunos pasajes bíblicos la han traducido por adorar y en otros por postrarse. Cuando se traduce por adorar es ante el Padre celestial y cuando se traduce por postrarse es ante Jesús, los ángeles y seres humanos. Pero profundizando un poco más me pregunto, ¿puede un cristiano tener imágenes únicamente como decoración? La respuesta es sí. La Biblia nunca prohíbe tener imágenes. Lo que prohíbe es el culto a las imágenes. ¿Por qué prohíbe el culto a las imágenes? Pues como ya hemos visto, porque la adoración es sólo al Padre celestial. Y ahora vamos a ver unos ejemplos que usan muchas personas que practican idolatría para ver con buenos ojos sus conductas de adoración a imágenes y estatuas. Y aquí los vamos a refutar. Éxodo 25, 18. Harás también dos querubines de oro modelado a martillo. Los harás en dos extremos del propiciatorio. Dios ordena al pueblo de Israel que construyan el Arca de la Alianza. Y encima del Arca de la Alianza instalen dos querubines, dos imágenes de querubines. Como ven, las imágenes no están prohibidas para Dios. Ahora vamos a ver algo muy importante sobre estas dos imágenes de querubines. Josué 7, versículos 6 y 10. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro, delante del Arca del Señor hasta el anochecer. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. El Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Muchos idolatras dicen que Josué se postró sobre el Arca de la Alianza y las dos imágenes de querubines. Entonces dan por hecho que podemos postrarnos delante de crúcenes, vírgenes, estatuas e imágenes. Pero Josué se postró ante el Arca de la Alianza, no para dar culto y adorar esas imágenes de querubines, sino porque estaba muy arrepentido y con dolor. Por eso es que echaron polvo sobre sus cabezas. Dios le dice a Josué que se levante y confirma que estaba postrándose sobre su rostro, no sobre los querubines. Si ese hubiera sido el caso, el de adorar a los querubines, Dios se le habría recriminado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Samuel 6, versículos 2, 5 y 11. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él partió de Baalá de Judá para subir desde allí el Arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos de madera, de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. El Arca del Señor se quedó en casa de Obed Edom, el geteo durante tres meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su familia. El rey David se dispuso a transportar el Arca de Dios desde la casa de Abinadab hasta Jerusalén, pero el destino del Arca durante tres meses fue la casa de Obed. En este proceso de transporte le seguía todo el pueblo. Juntos adoraban a Dios con música y felicidad. No se regocijaban delante del Arca rindiendo el oculto, sino que se regocijaban delante del Señor. A quien estaban adorando era a Dios, no al Arca o a los querubines. Simplemente estaban transportando el Arca de Dios llenos de felicidad. Esto no tiene nada que ver con las procesiones actuales, donde cada año sacan imágenes y esculturas de todo tipo para adorarlas y rendirlas culto. Jamás dice el texto que David o el pueblo adorase a los querubines o sacasen el Arca para adorarla, sino que se disponía a transportarla de un lugar a otro. Ahora vamos a Números 21, versículos 5, 6 y 7 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de hasta comida miserable? Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo, hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que nos quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un hasta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Los idólatras argumentan que como Dios le permitió hacer una imagen de una serpiente sobre un madero y todo el que la contemplaba se sanaba, entonces ellos pueden adorar imágenes y venerarlas. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto bíblico nos relata que Dios estaba muy enfadado con tanta queja del pueblo de Israel, el cual había salido de Egipto con grandes milagros y cuidados. Entonces Dios les manda una plaga en forma de serpientes, y cuando se arrepienten de sus quejas, Dios les manda a hacer a Moisés una serpiente sobre un madero, para el que la mire se cure automáticamente. Este es un mensaje simbólico que representa a Jesucristo, el cual también fue colgado de un solo madero, y todo el que le mire será salvado del pecado. Dios jamás dijo al pueblo de Israel que se postrasen y adorasen a la serpiente, simplemente les dijo que el que la mirase se curaría, nada más. Ahora vamos a otro pasaje que es 2 de Reyes 18, versículos 1, 3, 4, 5 y 6. A contención que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, e hizo lo correcto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó árboles rituales de asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Nejustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. Muchos años después de Moisés, la serpiente de bronce que había construido se había convertido en un ídolo para el pueblo de Israel, ya que le quemaban incienso. Pero el rey Ezequiel fue fiel a Dios y destruyó ese símbolo que recordaba la obediencia a Dios y su poder sanador. Pero los israelitas convirtieron ese símbolo y lo convirtieron en un ídolo al que rendían culto. El rey Ezequiel fue bendecido por Dios debido a su obediencia y fidelidad. Realmente aparecen muchas imágenes en el Antiguo Testamento como ratas de oro, primera de Samuel 6.11, leones y toros en el mobiliario de Israel, primera de Reyes 7.29.30, pero en ninguno de esos pasajes se le rinde culto o veneración. Terminando los argumentos en contra, veamos lo siguiente. Lucas 11.47.48 Hay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero sus padres los mataron. También hay quien dice que en el Antiguo Testamento se adoraba las estatuas de los antepasados, las estatuas de los profetas, pero esto es algo totalmente falso. Simplemente lo que hacía el pueblo era construir tumbas para sus antepasados. Si eran sepulcros muy grandes, comúnmente son conocidos como mausoleos, pero no se construían para adorar estatuas o muertos. Habiendo refutado los argumentos que usan los idólatras para justificar sus idolatrías, veamos qué puede ser también idolatría para el Señor. Colosenses 3.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Para Dios, la avaricia también es idolatría, y la avaricia es afán de poseer riquezas para no compartirlas con nadie. Muchos cristianos se creen a salvo de la idolatría, porque no adoran estatuas e imágenes, pero asisten a iglesias donde sus líderes se enriquecen con el dinero de los cristianos. Esas iglesias, y los que van a ellas a participar abiertamente, participan de la idolatría de avaricia. Hay que tener mucho cuidado con esto y ser consciente en relación a qué estamos participando y qué estamos apoyando. Satanás también está usando en las iglesias métodos para camuflar la idolatría de avaricia, y que la practiquemos sin darnos cuenta. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando artistas cristianos hacen canciones, en vez de honrar y adorar al Padre, están cantándole a símbolos. Le cantan a la cruz, lo cual es algo abominable, ya que Jesús no murió en una cruz, sino en un solo madero vertical. Le cantan a la sangre de Jesús, le cantan al sepulcro, le cantan al mar abierto en dos, le cantan a las montañas que se mueven, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto y adorar únicamente al Padre celestial. A Jesús se le puede cantar y darle honra, pero hay que estar muy atento de no caer en la tentación de elevar los símbolos por encima de Jesús y Dios Padre. Ellos dos son los protagonistas de nuestra alabanza, no el resto de circunstancias, imágenes y símbolos. Para finalizar esta enseñanza, voy a poner algunos pasajes más sobre la idolatría. Primera de Juan 5, 21. Hijitos, guárdense de los ídolos. Ezequiel 27. Entonces les dije, arroje cada uno de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Ezequiel 14, del 4 al 6. Por tanto, háblales y diles que así ha dicho el Señor Dios. A cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido sus ídolos en su corazón, que haya colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en inequidad, y luego acuda el profeta, Yo, el Señor, me dignaré responderle como merece la multitud de sus ídolos, a fin de prender a la casa de Israel en su propio corazón, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de sus ídolos, aparten su rostro de todas las abominaciones. Levítico 26, 30. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares donde ofrecen incienso, amontonaré sus cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de sus ídolos y mi alma los abominará. Levítico 26, 1. No serán ídolos, ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Isaías 40, 18. ¿A qué, pues, se harán semejante a Dios o con qué imagen lo compararán? Y por último, los tres versículos más importantes escritos en el libro del Apocalipsis con respecto a la idolatría. Apocalipsis 13, 15. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran la imagen de la bestia. En los últimos tres años y medio del sistema satánico, la bestia tendrá una imagen y demandará que sea adorada. La idolatría será un arma de Satanás contra los verdaderos hijos de Dios y la mayoría de las personas que no sean cristianas la adorarán, cometerán idolatría. Es muy importante que usted deje de practicar idolatría y te cuides de esta práctica para que ese pecado no te atrape ni ahora ni cuando sea obligatorio por Satanás, las dos bestias y los diez reyes. Apocalipsis 9, 20. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de la sobra de sus manos para dejar de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Van a venir auténticas plagas de Dios sobre los que sigan a Satanás y su sistema satánico y Dios nos dice que ellos no se arrepentirán de adorar demonios, estatuas e imágenes ni siquiera viendo todo el poder de Dios venir sobre ellos y por lo tanto el justo juicio de Dios que caerá sobre ellos es el siguiente. Apocalipsis 21, 8. Todos los idólatras del primero al último irán al lago de fuego y azufre a ser castigados y destruidos. No podrán entrar en el reino de Dios ni tendrán otra oportunidad. Por lo tanto, ahora vamos a ver la conclusión. Hemos visto los significados en griego y hebreo de idolatría, ídolo, imagen y abominación. Todos ellos tienen que ver con postrarse, rendir culto y adorar a imágenes y estatuas construidas por el hombre. Dios desea que a su lado estén los verdaderas adoradores, ya que la adoración verdadera es únicamente al Padre Celestial. Cometer idolatría es alejarse realmente de Dios y Él quiere tener una relación íntima contigo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Pero Él no puede obligar a nadie a estar de su lado. Gracias a su palabra podemos entender el pecado de idolatría que es un pecado muy grave a sus ojos. Todos los que la cometen irán al lago de fuego y azufre. Y no solo eso, sino que los constructores de ídolos son maldecidos por Dios en vida. También hemos refutado los argumentos más importantes que tienen los idólatras para adorar estatuas e imágenes. El rey David no adoró querubines, ni salió en procesión con el arca de la alianza. Tampoco, los que sufrían plagas de Dios adoraron la serpiente de bronce que estaba en una asta construida por Moisés. Simplemente la miraban y se curaban del veneno. Realmente, Dios no tiene ningún problema en que tengamos imágenes en el hogar o en el coche. Pero esta es una práctica muy arriesgada, ya que podemos tener la tentación de rendirles culto y adoración en el nombre de Dios. Algo que él detesta y aborrece. Por lo tanto, ten cuidado. Mi opinión personal es que cuantas menos imágenes tengamos, mucho mejor para no caer en tentación de hablarlas, adorarlas y pedirle favores. Por poner unos ejemplos de imágenes sin adoración, los primeros cristianos tenían la imagen del pez para reconocerse y saber dónde reunirse. Pero jamás le rindieron culto ni adoración a la imagen del pez. Hoy en día, dos mil años después, muchos cristianos siguen usando esa imagen, pero no le rinden culto ni adoración. También hay que tener mucho cuidado con la avaricia, ya que para Dios también es idolatría. Tenemos que huir de las iglesias que practican la idolatría, siendo sus falsos pastores amantes del dinero y las riquezas ganadas con el falso evangelio de la prosperidad y el diezmo monetario, ya que el diezmo siempre fue de alimentos, no de dinero. Solamente es bíblico la ofrenda monetaria voluntaria, dar lo que Dios ponga en tu corazón. Si fomentamos esta práctica de pecado, estamos participando de la idolatría de avaricia, por muy buenos cristianos que nos creamos. Por último, no podemos olvidar que vendrán los años finales, en donde Satanás gobernará una región con las dos bestias y diez reyes. En ese reino satánico se establecerá la adoración de la bestia política bajo pena de muerte. Realmente, los que adoren la imagen de la bestia irán al lago de fuego y azufre. Es muy triste leer que, aunque Dios mande plagas, muchas personas no se arrepentirán de sus pecados de idolatría y de adoración de estatuas, imágenes y de demonios mismos. Yo te exhorto ahora mismo a que si estás practicando idolatría con las imágenes que tengas o a través de la avaricia te detengas de esa práctica y te arrepientas. Dios quiere conocerte, darte el conocimiento para la salvación, quiere darte la vida eterna, que tengas una relación con Él. Eso únicamente se obtiene creyendo en el Padre y en el Hijo, amando al Padre. Pero no se puede amar a quien no se conoce, por lo tanto empieza a estudiar la Biblia y conocerla en profundidad, empieza a obedecer y seguir a su Hijo, ya que es a través de Jesús que se llega a Dios Padre. No se llega a ser Hijo de Dios sino únicamente a través de Cristo. Por supuesto, cuando des el pausa o bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados, más claro no te lo puedo decir, abandona la idolatría o no tendrás salvación posible. Gracias por ver el vídeo, suscríbete para estar atento a nuevos vídeos que vienen al canal. Coméntalo, dale like si así lo deseas. En la descripción del vídeo te dejo un PDF de estudio sobre este asunto de la idolatría. También el enlace a la mejor web de estudios bíblicos gratuitos que existe llamada las21atesistetito.com También te dejo el enlace a la mejor escuela bíblica que existe en el canal de Telegram llamada Escuela Enoteísta Bíblica donde podrás aprender, preguntar dudas, compartir con hermanos de todo el mundo. Y con las palabras de Jesús me despido. El que persevere hasta el final ese será salvo. Gracia y paz. ¡Gracias!